Estamos de vuelta, aquí sigue la W ahora en digital. Gracias por estar con nosotros, gracias por conectarse con la información. En esta primera hora estuvimos hablando de dos temas muy interesantes. El primero, pues el debate que se abre con el anuncio hecho por el ministro de la Defensa de suspender los bombardeos en las zonas en donde particularmente se ha ubicado, se ha identificado la presencia de menores de edad. Esto dentro de una búsqueda de respeto a los derechos humanos. Sin embargo, pues esto ha tenido, Paolo, una respuesta negativa por parte de la oposición que señalan que aquí se está abriendo la puerta para que se pueda delinquir más y sobre todo se pueda disparar el reclutamiento de menores por parte de los grupos armados ilegales. Sí, señor Juan Pablo, estuvimos hablando precisamente sobre este anuncio que hizo el ministro de Defensa y escuchábamos también una voz muy importante en la oposición que dice pues que eso es casi que una excusa pero que no se puede abrir la puerta o dar vía libre para que los grupos al margen de la ley sigan delinquiendo. Si no se les combate y ellos opinan que con esta medida, con los bombardeos, pues van a tener posibilidades de seguir haciendo de las suyas en el país. También hablamos, Juan Pablo, de otros casos de extorsión que se están viendo en el país. Este que nos contrajo Mauricio en el departamento de Antioquia, en donde nuevamente volvemos a escuchar esas ofertas de trabajo que terminan siendo engañosas para quienes están pues esperando poder conseguir ubicarse laboralmente y resulta que lo que hacen es retenerlos, engañarlos. Y no se sabe para qué. No se sabe para qué, pues porque se habla de secuestros, se habla de un posible caso de extorsión, pero no se especifica claramente qué es lo que hay detrás de esta historia, en donde hay un municipio que se vuelve el epicentro de la convocatoria, ¿no? San Pedro de los Milagros. En el departamento de Antioquia. Y ahora vamos a hablar de inteligencia artificial, Juan Pablo, y después le tengo un tema muy interesante que yo sé que usted está muy pendiente de esto y todos los conductores en Colombia, porque usted sabe que la Corte Constitucional tumbó hace dos años el tema de las fotomultas por algunos vacíos que tenía esa ley, debido a que no se puede identificar por parte de la autoridad quién es el infractor cuando se pone el parte, si es el conductor el que va manejando o el dueño del vehículo. Eso quedó como en un limbo y ahora el pacto histórico presenta un proyecto de ley, el senador Roy Barreras, para darle fin a esa discusión y definir definitivamente, definir quién es el que va a tener que responsabilizarse por la multa cuando se cometa una infracción. También más adelante nos vamos a trasladar hacia la ciudad de Cúcuta, con una de esas historias que rompen el corazón. Dos años de daños al interior de los edificios de un conjunto residencial en esta zona del país y el gran problema es que, como siempre, y para eso estará nuestro invitado Mauricio Beltrán, superintendente de edificios y de inmuebles en Colombia, mostrando cómo es el colmo, lo de siempre, lo que pasa con los constructores. Entregan unos edificios y ni siquiera cumplen con el mantenimiento de los mismos. Pero volvemos, vamos a hablar de inteligencia artificial con David Trejo, él es de la Singularity University y estuvo además como speaker, como primer conferencista en este gran espacio para hablar de inteligencia artificial en Colombia, que ha abierto W Radio y Caracol Radio, así como Prisa Media y el diario El País América. Algo esencial, algo clave, hablar de inteligencia artificial en este año 2022. Yo quiero preguntarle a usted, David, en Latinoamérica, ¿qué tan conscientes somos hoy día de la importancia, de la relevancia que ha tomado la inteligencia artificial en nuestras vidas? Yo creo que todavía no somos tan conscientes, pero sí somos muy conscientes del poder que tiene para crear empresas nuevas, para vender servicios y sobre todo para resolver problemas de forma mucho más eficiente, pero todavía las personas no son tan conscientes de eso porque falta mucha concientización en los colegios, en las universidades, para incentivarnos a investigar más, pero sobre todo también para entender las disposiciones éticas de todo lo que estamos haciendo. Porque en definitiva estamos trabajando con imágenes, con audio, con patrones, con patrones de comportamiento. Netflix, Spotify, lo que están haciendo es mapear el comportamiento de una persona. Cuando elegimos lo que nos gusta ver. Lo mismo cuando buscamos en Google. Lo mismo cuando nosotros vamos a hacer búsquedas o compras online. Es decir que inclusive con esos perfiles de comportamiento podríamos detectar o usarlos para votaciones, para cambios de comportamiento. Es decir, hay mucho que discutir acá atrás de toda esta tecnología. Mire que ahí se abre una puerta para algo que me parece interesante dialogar con usted, David. Y es qué tan conscientes somos de todo lo que estamos entregando como información cuando por ejemplo subimos publicaciones a Instagram. Yo hace un instante veía a Paola preparando una publicación de ella en Instagram. Y bueno, allí va la ubicación. Allá va el incluso cómo está vestida. Allá va, bueno, muchas cosas que de repente uno de manera muy inocente termina publicando. Pero en realidad estamos tal vez dándole al mundo virtual, a las redes sociales y por qué no decirlo a la inteligencia artificial. Tal vez demasiada información sobre nosotros mismos sin que nosotros seamos conscientes de ello. Bueno, la privacidad es algo muy importante en todo el mundo. Y de hecho uno de los países o continentes que más la trató y discutió es Europa. Cuando nosotros sacamos una foto y nos mostramos en una historia en Instagram, en un recital, le estamos diciendo a toda nuestra red que no estamos en nuestra casa. O sea, Paola, alerta, ¿no? Usted acaba de decirle a todo el mundo que usted no está en su casa. No, pues la gente igual ya sabe que no lo sabe porque me escuchan todos los días. Pero adicionalmente a eso, hay algo que a mí me interesa mucho y es mencionar cómo funcionan los productos y la tecnología en las startups. Hay una frase que se utiliza muchísimo en Silicon Valley que es, cuando el producto es gratis es porque vos sos el producto. Vos sos el motor de generación de datos para Google, Instagram. Segundo, pero eso es WhatsApp, eso es Instagram, eso es Twitter, eso es Facebook, eso es TikTok, eso es... Por eso es gratis, porque el valor de la data que vos estás generando es extremadamente enorme en comparación a pagar la suscripción del servicio. Pagar, por ejemplo, un correo electrónico corporativo, si lo viéramos y monetizáramos nuestros datos, es mucho más barato que nos paguen por nuestros datos. Porque a partir de eso es que después recibimos las ofertas de viajes, de hoteles, de compras. Yo hace dos meses hice una compra en una plataforma para comida para perros. Bueno, es muy simple por una plataforma saber que esa va a ser una compra recurrente. Y que todos los meses me devuelve ofertas de eso y me incentiva a comprar. Y esos son mis datos, que yo no me preocupo tanto porque no los siento como tan importantes, pero están generando valor. Pero qué tanto valor, y ya va Paola con su pregunta, pero qué tanto valor genera. Es decir, los datos que uno está entregando de esa manera tan inocente. En el caso mío o en el de Paola, que compramos alimentos para nuestros gatos y la arena y demás. Pero que además entonces Paola de repente está mirando un hotel para irse de viaje a Cartagena. Pero que de repente yo estoy buscando una chaqueta para abrigarme. Todo eso se va sumando y todo eso se va convirtiendo en un perfil que alguien en un maxicomputador en California o en la China tiene. Y dice, mire, Juan Pablo Calvaz tiene gato, le gustan las chaquetas abrigadas, pero además usa siempre camisetas negras y demás. Es decir, ¿hay alguien que tiene mi perfil completo? Te voy a asustar un poco más, pero para que toquemos un tema que es más complejo todavía. ¿Alguien se acuerda de Cambridge Analytica? Sí. El escándalo de las elecciones para Estados Unidos. Totalmente, totalmente. Ahora, Cambridge Analytica lo único que hizo fue tomar algoritmos, no quiero simplificarlo, pero tomar algoritmos y tus datos. Y en base a tus datos, sacar el perfil de a quién ibas a votar. Es lo mismo que hace Netflix cuando conoce tu comportamiento y sabe qué te gusta. Yo puedo saber a quién vas a votar dependiendo de ver qué es lo que vos ves en una plataforma, qué es lo que buscas en redes, es muy fácil. Entonces, ¿son los algoritmos o somos nosotros entregando todo nuestro comportamiento? Cuando yo salgo a correr todos los días y lo registro en mi reloj inteligente, a mí me empezaron a llegar a partir de eso avisos de, no quiero decir los nombres de las marcas, pero zapatos. No, 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 dígalo, dígalo, no hay problema. Ropa, etcétera. ¿Y por qué? Porque es este celular, perdón, este reloj, a través de una app que tengo en mi celular, que es Android, que es toda una maquinaria de recolección de información, que nosotros no lo sabemos, pero al otro lado alguien la está comprando y son las empresas que de pronto una empresa de zapatillas para correr compra, muy targeteado, un set. Dame el set de personas que salen a correr todos los días. Porque ese set necesita zapatillas. Paola, a mí me asusta todo esto, es que esas son las cosas que a mí me van a llevar algún día a que yo bote este teléfono. A mí me da miedo. Pero bueno, digamos que eso es lo que usted llama, Juan Pablo, los lunares de la inteligencia artificial. Ah, usted se va a meter en lo positivo. Pero sí, yo quiero hablar más allá de los algoritmos del potencial. Hablemos del potencial de la inteligencia artificial, por ejemplo, en la industria. Usted nos mencionaba el tema del caso de la salud, cómo esto sirve para ampliar la cobertura, ampliar o facilitarle la vida tanto al personal médico como a los pacientes y que la tecnología llegue a todas partes sin necesidad de la presencia de un médico, del ser humano. Bueno, pues, ¿qué sectores en Colombia, no sé si usted ha estudiado el caso, ¿qué sectores en Colombia tienen más potencial y cómo desarrollarlo? Bueno, hay un sector que tiene un potencial para desarrollar la inteligencia artificial que es enorme. Yo no sé cuán desarrollado está el uso de tecnología, pero es el agro. El agro. Es el agro. Y mire que esa es una de las apuestas, por ejemplo, del gobierno actual. Del gobierno nuevo, sí. Totalmente, es el agro. Para hacer el análisis de las semillas, una máquina que con una cámara detecta las semillas y me dice qué tanta humedad tiene, qué tan bien están. A mí me encantaría tener toda esa información. Como usuario, como cliente, como comprador. O sea, como productor del campo. También, pero también. O como usuario, como comprador. Como los dos lugares, porque hay que, nosotros hay algo que es una tendencia global en todas las industrias, que es la personalización. Mientras más personalizas un producto, más se lo quiere comprar. Y más te encariñás con ese producto y con esa empresa. Uno de esos casos es Apple. Y una de sus principales fuentes de haber logrado una cohesión muy grande con sus usuarios fue en un momento donde te permitía al comprar un iPhone o un iPad, ponerle tu nombre atrás y grabarle tu nombre. Bueno, son pequeñas cosas, pequeños detalles. Ahora, fuera de todo eso, para la productividad. Ustedes sabían que el país que mayor cantidad de hortalizas exporta en el mundo es Países Bajos. 60% de la producción mundial. Y Países Bajos entra un montón de veces en Colombia. Y es pequeñito, sí, claro. Es un país súper chiquito. Claro. Y no es que producen todo su territorio. Lo hacen con tecnología, con tecnología de sensores, que combinando la tecnología de saber la humedad, el calor, la temperatura, el tipo de planta, imágenes para saber cuál es la edad de la planta, todo eso combinado le permite a un algoritmo tener toda esa data y analizar si hace falta más agua, si hace falta más un determinado componente en la tierra o en el agua. Y todo eso hace que un país que prácticamente no tiene terrenos cultivables y que está por debajo, 70% del territorio por debajo del agua, sea uno de los mayores productores mundiales. Claro, pero eso necesita mucha inversión y también respaldo del gobierno y que sea una política pública, por ejemplo. Por algún lado se empieza. A mí me cuesta, lo conversaba con alguien de la Federación de Cooperativas hace unos minutos y hablábamos de, bueno, ustedes tienen problemas y saben qué problemas tienen. ¿Qué tan difícil es llevarle esos problemas a las universidades y que hayan tesis de grado que no sean esas papers que después nadie va a leer, pero que sean proyectos que resuelven problemas del campo colombiano que después se van a convertir en empresas? Ahí tenés una oportunidad. Tenés 500.000 productores. Creo que solamente en la parte del café. 500.000 clientes que tienen problemas, que egresados de universidades pueden resolver y pueden crear una empresa para venderlo. Venderlo acá y no solo acá, afuera, en todos los lugares donde eso se produce. ¿Por qué? Y eso es buenísimo. Tenemos una ventaja competitiva, tenemos muy buenos perfiles humanos, tenemos mucha creatividad y podemos salir a exportar todo eso al mundo. Pero, entonces, hablemos de esos perfiles. O sea, ¿quién es o cuál es el profesional que puede empezar a trabajar y a desarrollar este tipo de ideas que luego se van a convertir en, bueno, pues, en un producto basado en la inteligencia artificial? Cualquiera. Mira, hace unos minutos estábamos hablando con un chico para pensar cómo diseñar una red neuronal y diseñamos una red neuronal en cinco minutos. Y él entendió que estaba haciendo. No, pero no, no, no. Pero un segundo, una red neuronal, ¿qué es? O sea, perdón. Una red neuronal es un algoritmo que extrae patrones. Entonces, yo le doy 20 imágenes tuyas y 20 imágenes mías. Le digo, aprendete de los patrones de estas imágenes. Y después yo paso por el frente de la cámara y me dice, es David. Vos pasás por el frente de la cámara y dices, Juan, chao. Y eso se hace en cinco minutos. Ahora, vos me vas a preguntar, ¿qué perfiles? Un amigo mío, la persona que me introdujo en tecnologías exponenciales en Argentina, estudió filosofía. Y después hizo un curso de programación. Y él no programa. Pero él entiende a dónde hay problemas, arma equipos y va a resolver esos problemas. La mayoría de las personas que hoy están trabajando en analítica, en datos, todo eso que está, los motores que están detrás de empresas como Rappi, Mercado Libre, Amazon, mayormente son personas que vienen de haber estudiado economía. Y que después de una carrera de cuatro años de negocios, hicieron un curso de cuatro meses de data analytics y ahí están. Pero cuando se habla de la creación de productos con inteligencia artificial, ¿cómo explicarle a la gente que esto va más allá de, por ejemplo, la creación de startups y de algoritmos? Bueno, va mucho más allá de la creación de startups. No todo tiene que ser necesariamente un negocio. Hay muchas cosas que podrían ser un servicio. Como por ejemplo, me cuesta a mí entender todavía que no haya un servicio en Android o en Mac, en el servicio, en iOS, que no le permita a una mujer o a una persona, un hombre, a cualquiera, configurar una palabra de emergencia. Y cuando está frente a un problema, diga esa palabra, el celular la escucha, porque el celular está todo el tiempo escuchando, y active un servicio de emergencia. Eso es un servicio. Entonces, hay mucho más allá de la creación. Pero si usted acaba de tener esa idea, ¿por qué no lo ha hecho usted? Bueno, yo no tuve tiempo de hacerlo, pero estoy tirando ideas para hacer estas cosas. Para alguien que nos esté viendo. Total. Se anime a esto. Oígame, David, ya vamos cerrando esta conversación, pero yo quiero, por ejemplo, que hablemos de algo que está pasando en el mundo entero con temas de seguridad. Ok. Y es que, además, ahora que hablábamos del tema de red neuronal, en la China, por ejemplo, ya hay cámaras instaladas en donde lo identifican a usted por su cara. Y entonces usted va cruzando una calle, y la cámara ya sabe que usted está cruzando la calle, y luego esa misma cámara sabe que usted entró al parque, y todo esto va a una central gigantesca, un cerebro inmenso, en donde sencillamente se tiene control sobre la población. Y aquí yo vuelvo a entrar, Paola, yo soy un pesimista, usted me perdonará, soy un gran pesimista, no estamos por culpa de la inteligencia artificial a portas de una realidad que es para mí absolutamente tenebrosa, y es la del control poblacional, y es que haya un Big Brother, un gran hermano, que nos esté vigilando, y que sepa cada una de las cosas que hacemos. Es que yo no necesito una cámara para vigilarte, usas tu tarjeta de crédito y débito todos los días, o sea que sabemos a dónde compras, qué compras. Hacemos un montón de cosas donde no es necesario que haya una cámara. Obviamente, yo viajé a China un par de veces, y hay varias cosas que hacen ruido, como por ejemplo, que si uno se retrasa en un crédito, se te limita la posibilidad de comprar un ticket de tren que cruce de provincias. Sí, sí, sí. Porque hay un sistema de créditos, es una cosa que ya es arrumador. Ahí filosóficamente vamos más allá de la inteligencia artificial, al tipo de gobierno, al tipo de sociedad que queremos construir. Hace unos años leí en un libro de Harari, que la democracia no es acerca de lo que las personas piensan, sino de lo que las personas sienten. Cuando yo voy a una elección, voy a votar en base a lo que yo siento. Entonces, la democracia y nuestro sistema, como está desarrollado, ¿a qué se trata? A ver qué es lo que las personas sienten, qué es lo que las personas quieren, y sobre todo una máxima de nuestro sistema, que es el consumidor siempre tiene la razón. Hay otros sistemas donde se plantea que el consumidor no tiene la razón, o que yo lo puedo guiar. Bueno, es extremadamente complejo, porque yo puedo tener una preferencia de consumo, voy a hacer algo mucho más polémico. Yo vivía en Inglaterra, por ejemplo, pre-Brex, dos días antes del Brexit, y yo quería votar para que Inglaterra se quede en el Brexit. Pero hubo un ataque terrorista la maniada del Brexit, y yo todavía no fui a votar. ¿Cuánto influyó en mi decisión? Y ahí no hubo inteligencia artificial. Entonces, hay mucho que tiene que ver con cómo nosotros vamos gobernando los datos, y el comportamiento de nuestras sociedades, y qué tan maduros somos a la hora de tomar decisiones. Por eso es que la inteligencia artificial es tan importante que hayan foros como este, donde nos permitamos el espacio para dar esa discusión. Porque justo hoy, en la charla que di al principio, la pregunta era, ¿un mundo diseñado por inteligencia artificial, o un mundo programado por inteligencia artificial? Y ahí vamos a otra cosa, la inteligencia artificial no se desarrolla por sí misma, se desarrolla por personas. Es decir, estamos caminando en un mundo que está siendo programado por inteligencia artificial, que fue programada por ciertas personas. Por lo tanto, ahí es donde nosotros tenemos la obligación de meternos a discutir estos temas para diseñar ese futuro. Última pregunta, Paola. Pues mire, Juan Pablo, yo quiero aprovechar para trasladarle una pregunta que nos hacen desde el estudio nuestro productor Carlos Contreras, que pues no lo puede escuchar, entonces por eso se la voy a hacer yo. Él pregunta, ¿el desastre de meta se debe a un rechazo del consumidor a la realidad virtual? Yo creo que el rechazo de meta va un poco más allá, y tiene mucho que ver con los cambios de preferencia de las diferentes generaciones. Mis papás estaban en Facebook, y algunos migraron a Instagram. Yo me quedé en Instagram y por ahí salté a Twitch para ver algo. Mi hermana, que es menor a mí, saltó a TikTok, a Twitch, un montón de cosas de forma más rápida. Y ya están en diferentes canales de lo que consumen, la información, los temas que tratan. Yo creo que meta ya pasó ese momento en el cual era una plataforma libre y empezó a pasar por el Congreso. Empezó a ver temas de datos, empezó a verse más como una corporación. Y eso hace que nosotros vayamos migrando a otros servicios. Pero para mí la gran apuesta de Facebook fue muy interesante. Fue una empresa que dijo, che, pará, vamos hacia un metaverso. Ahora, tenemos que discutir, así como es con la inteligencia artificial, que queremos que sea nuestra vida en el metaverso. Porque a mí, como ser humano, me cuesta creer que vamos a prescindir en algún momento de la interacción humana, de la interacción física. Es algo que yo creo que nunca va a ocurrir. Y si llegara a ocurrir, sería terrible para nosotros como especie. O sería directamente hablar de un cambio de especie. Hoy ya estamos en el metaverso. Porque hoy tenemos el celular todos los días en nuestra mano. Y es casi un órgano más de nuestro cuerpo. Incluso tenemos amigos que a través del celular, con quienes vamos hablando a través del celular, y a quienes nunca vemos. Totalmente. O a quienes ni siquiera conocemos. Última pregunta, para una respuesta muy breve. ¿Es urgente que a nivel global se regule y se reglamente hasta dónde queremos ir? ¿Cuáles son los límites que le vamos a poner a la inteligencia artificial? A todas las tecnologías. Inclusive las tecnologías detrás de las vacunas, de modificación genética, que son todas una maravilla. Hacen que podamos tener una vacuna en un año. Pero hacen que podamos modificar cualquier cosa en meses. Hoy cualquier persona con una computadora puede diseñar, y con mínimos conocimientos de biología, biotecnología, puede hacer grandes cosas. Estamos hablando de ciberterrorismo, bioterrorismo, hacktivismo. Un montón de cosas que los gobiernos no están tratando. Cualquier biotecnólogo en su laboratorio de análisis clínicos podría desarrollar algo en cualquier ciudad del mundo. ¿Qué gobierno hay pensando en eso? La inteligencia artificial, los datos, la robótica, los sensores, la biología, todas las tecnologías exponenciales, es algo que tenemos que discutir en profundidad. Es David Trejo, Singularity University, Paola. El speaker que tuvimos, o conferencista que tuvimos hoy, abriendo este gran encuentro, el primero de la inteligencia artificial en Colombia, que impulsa en W Radio, Caracol Radio, El País y Prisa Media. Gracias David por estos minutos, consigue la W. Muchas gracias a todos y a todas.